Se mueve rápido México, me ayudará México siempre así con todo, se mueve muy rápido siempre La última victoria de los perros rescatistas fue el hallazgo con vida de una niña de 8 años Así despiden a un héroe, la muerte de Proteo, el perro rescatista del ejército mexicano ¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a Escándalo Hermanos Estoy aquí con mi padre nuevamente esta hermosa noche de viernes Saludos amigos Vamos a relacionar unos videos gente de donde México presenta el apoyo que manda para Turquía Por el pasado terremoto que fue si no equivoco 7,9 Y según Estados Unidos 8,1 Fue un terremoto bastante fuerte Donde realmente hubieron muchos fallecidos De mucha destrucción Mucha destrucción, un terremoto 7,9 Y realmente como que dio la vuelta al mundo Y obviamente como siempre México no se pudo quedar atrás Y obviamente ayudó mandando rescatistas Y de hecho de este video se trata de eso sobre la ayuda que mandó México Como también México había mandado ayuda a Chile por el incendio Y así como siempre México intentando ayudar a la gente hermano Presidenta, rescatista de México, hora 21 Algo permítame retomar el tema del terremoto en Turquía y Siria Porque esta noche un avión de la Fuerza Aérea Mexicana Prepara su despegue de la base aérea de Santa Lucía Justamente hacia Turquía con un equipo de rescatistas Voy con mi compañero Lisandro González Que tiene el reporte de esta salida Lisandro cuéntanos buenas noches José Luis que tal, muy buena noche Nos encontramos en esta base aérea militar de Santa Lucía Como vemos en las imágenes de mi compañero Adrián Ortega Ya prácticamente todo se encuentra listo para que salga Pues todo el apoyo, toda la ayuda Vemos en el fondo pues se encuentra este Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana La delegación está compuesta por 93 elementos De diferentes especialidades del ejército mexicano Hablamos que son ingenieros También personal de sanidad Expertos en búsqueda y rescate Con el apoyo de varios binomios canófilos Yo creo que eso más que nada anda buscando Turquía Ayuda para... porque hay mucha gente por los escombros Los escombros hay alta gente El problema es que la construcción de Turquía era muy mala Cayeron los edificios pero... Y hay mucha gente que quedó abajo de los... Que hemos tenido oportunidad de ver a través de las imágenes De mi compañero Adrián Ortega 37 elementos de la Secretaría de Marina 15 elementos de la Cruz Roja Mexicana 5 efectivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores Y se espera de acuerdo con datos que nos han proporcionado Justo el personal de esta hora, de esta zona Pues que podrían ser poco más de 20 horas Para que puedan llegar desde esta zona hasta Turquía Y es que pues como ya dábamos cuenta En varios espacios que hemos tenido oportunidad de reportar El número de muertos en Turquía Pues se asciende a poco más de 2.300 En su momento Porque después encontraban mucha gente bajo el escombro Y creo que aumentó a 18.000 o no por ahí Imagínense De hecho en su momento dijimos Wow, increíble igual Porque ese asunto tenemos tan grande Dijimos, wow, por lo menos tampoco hubo tanta destrucción Pero luego después seguimos Pero un terremoto así es esto Que en Chile y México no destruye nada casi En México y Chile están especializados La construcción es otro tipo de construcción De hecho, de hecho están muy especializados De hecho creo que a gusto mío de América México y Chile son como de los países que más tienen terremotos Realmente Y creo que la gente afuera se queda sorprendida siempre por el tema de que Y que si no hay muertos Es el tema de que siempre la gente queda sorprendida como Wow, México o Chile pasó esto Y aún así hubo una destrucción menor No hubo tanta gente muerta En Siria a poco más de 1.400 Pero también se habla de 14.000 heridos en Turquía A poco más de 3.500 en Siria Y además hablamos de un número importante de edificios Hablamos de miles de edificios Que se encuentran destruidos en Turquía y en Siria Y todo este personal que se encuentra en esta base aérea militar Pues va con la intención de poder rescatar Poder buscar y sobre todo También con la ayuda de los binomios caninos Pues poder encontrar Buen nombro Se mueve rápido México México siempre así con todo Se mueve muy rápido siempre De hecho siempre que algún país tiene algo Se mueve rápido O el presidente dice Vamos a mandar esto a Chile O vamos a mandar esto a México De hecho creo que en el discurso del presidente mexicano Andrés Él dijo al tiro Vamos a ayudar a nuestros hermanos de Chile con todo corazón Y le mandamos tal tal Con mayor rapidez, mayor facilidad A todas estas personas que pudiesen estar Bajo los escombros Y nosotros seguiremos muy pendientes De una vez que despegue este avión reiterar De la fuerza aérea mexicana José Luis, por lo pronto Esto es parte de la información que tenemos A ver, y son Vas bien equipado Vas muy bien equipado Muy bueno Muy buen equipado Titular ¿Me puedes volver a repetir? Entonces van La Cruz Roja Me voy a llevar los perritos Eh, en México De hecho hay un video que te mostré después Siento que en México Estos perros para rescate son muy buenos De hecho creo que para mí México No sé si tienen algún entrenamiento especial obviamente Pero en comparación de países Que he visto con estos perros Siento que México tiene mucho más avanzado El tema de los perros de rescate Eh, rescatistas ¿Quiénes más van? Nada más me puedo decir exactamente Para tener el dato De México ¿Con qué está apoyando a Turquía y Siria? Está apoyando con personal Tanto del ejército mexicano Hablamos de 93 elementos De diferentes especialidades Del ejército mexicano Ingenieros Sanidades Experto en búsqueda y rescate Y también como ya damos cuenta El apoyo de binomios canófilos Pero también 37 elementos de la Secretaría de Marina 15 elementos de la Cruz Roja Y 5 efectivos de la Secretaría De Relaciones Exteriores Por lo menos Este es el primer grupo Que sale hacia Turquía Pero todavía No se descarta Que pueda acudir Pues más personal Desde las diferentes instituciones En los próximos días Perfecto, Lisandro Te mando un abrazo Muchas gracias Muy buenas noches De todo mandaron De todo ¿Seguimos pendientes? Seguimos pendientes Sale entonces Adiós Bueno Hay que felicitar El Nuevo México No hay otra Eh, mandaron de todo Y fue una acción rápida Fue una acción muy rápida Tipo sin pensarlo Como ya pasó esto Vamos con Turquía De hecho no sé si Turquía Con México Tuvieron alguna Algo entre ellos dos De hermandad en su momento No sé eso Yo no sé realmente sobre eso Pero, pero aún así Pese a que Por lo que yo sé No hay tanta hermandad Aún así mandaron a gente Para, para México Para Turquía Y Siria Mira que Siria también Ojo que igual mandó gente para Siria Te voy a mostrar otro video Que de hecho te hablaba un poco Sobre los binomios Algo así se llama No me equivoco, ¿cierto? Eh, sobre estos perros rescatistas Que siento que México Está mucho más avanzado Que otros países Es muy divertido que te quiero mostrar un poco de esto El gobierno turco Declaró tres meses De estado de emergencia Tras los terremotos Que sacudieron el país El lunes El número de víctimas Asciende a 5 mil Y sigue en aumento Conforme avanzan las Si es que no me equivoco En aumento Como Murió Timba Ah ya Murió en Turquía Si no me equivoco De hecho fue una Por lo que vi Por la Dice Fue una Se quedó vuelta Por el mundo igualmente No sé si fue Timba O no me acuerdo Pero supe que había muerto Un pedo rescatista Ahí en Turquía Si no me equivoco No, no me equivoco Que fue consagrado como Ahí obviamente Un héroe Héroe Literal Héroe Obviamente Conforme avanzan las horas Por lo que varios países Han enviado ayuda Entre ellos Cada uno en su nombre Cada uno en su nombre México Quien participará Con un equipo especial Conformado por perros rescatistas Para ayudar en las labores de rescate Si no me equivoco También en el Que hubo en México En los últimos terremotos Que han habido Los perros rescatistas Han sido muy Muy importantes Son muy importantes Yo te decía Siento que allá en México Siento que tienen como Más avanzado esto Que realmente en otros países La noche de lunes Despegó un avión De la Fuerza Aérea Mexicana Con ayuda humanitaria Y alrededor de 100 elementos El secretario De Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Informó que El ejército mexicano Cruz Roja Marina Topos Y Binomios Caninos Brindarán su apoyo Para la búsqueda Y red Binomios Se llaman Binomios Caninos Descate De personas atrapadas Rex Yuli Orly Y Balam Son los nombres De estos héroes De cuatro patas Es difícil Que no Parece que No tienen fierros Como aquí en Chile O México En la construcción Cayeron como Yo me acuerdo Que un día Hablé sobre algo Que me dijeron De que en Chile Por ejemplo Tienen unos fierros Que por la ley Te obligan Fierros de anclaje Que le llaman todo Y por lo que sé En México También tiene eso mismo Si no me equivoco Por lo que usted Me dijeron La ley también Como que te obliga A que edificios De tantos pisos Tengan eso sí o sí Pero mira Ahí no se ve nada De este río Se ve como Todo Que partieron Daniel Hernández Ángel Martínez Y Alberto Peña Se ve que tienen El perro De un olfato Increíble Se ve que tienen Un vínculo Muy importante Con los baños El presidente De Turquía Confirmó Que todos Los colegios Del país Estarán cerrados Hasta el 13 De febrero Y hasta el 20 En las zonas Afectadas También señaló Que unas 50 mil Personas Participan En las labores De rescate De quienes se cree Que han quedado Sepultados Bajo los escombros De los miles De edificios Que han colapsado De hecho han encontrado De hecho Perros Y bajo los escombros Con lo mismo Voy a buscarte Lo mismo Ahora Lo mismo Si no me equivoco Perro rescatista Mexicano Se llama Proteo A ver Proteo Afuera Así despiden A un héroe La muerte de Proteo El perro rescatista Del ejército Mexicano Que elaboraba En Turquía Deja un vacío En el corazón Del equipo Y un profundo dolor En su entrenador Me queda agradecerte Por haberme traído Tramitablemente No vas a poder llenar Imagínate Que tiene ese vínculo Importante A mi mejor La piel de gallina Cabrón Que es triste La noticia Proteo murió Durante el rescate De víctimas Del sismo De 7.8 grados En una ceremonia Sus compañeros Caninos Orly y Balam Biosfera Kiara Lo despidieron Estamos conscientes De todo su esfuerzo De todo su sacrificio Queremos agradecerle Con esta breve ceremonia Sus servicios Con esta esquela Miembros del ejército Lamentaron la pérdida Y a través de un tuit El canciller Marcelo Ebrard Aseguró que Proteo Puso el nombre De México en alto El amor canino Conmovió a miles Que dedicaron condolencias En redes sociales La dedicación Y el amor Que los dueños Y dueñas de perros Tienen por estos animales Crea un lazo Inigualable Y muchas veces Inemplazable La pérdida Sua semana y media De aterrizar en Turquía Junto con otros Binomios caninos La mayoría Pastores belgas Como el que entrena Arturo En este parque Es una raza Muy noble Muy protectora Y muy inteligente La noticia resonó Entre los amantes De los animales Como Fernando Que resalta el valor De un rescatista canino El hecho de que ellos Sean trabajadores Sociales Y públicos Los hace todavía Muchisimo más Más valiosos La última victoria De los perros rescatistas Fue el hallazgo Con vida de una niña De 8 años Wow Imagina Imagina gente Eso ya Eso si hace Un error Muy perceptivo Se dan cuenta De muchas cosas Al luto por la tragedia Del terremoto Se suma el recuerdo Del fiel brigadista Es como perder A cualquier miembro De tu familia Literal En México Valeria Noticias Telemundo Uf No se realmente Como habrá muerto Deja un vacío Muy grande Amigo De hecho Yo creo que cualquier persona Que vio esta noticia Imaginen que esta noticia Llegó hasta Chile Y creo que dio La vuelta al mundo Hermano Imagínense Igual Tanto para el dueño Del rescatista Fue para mí Una fuerte para él Imagínate igual También para México Una triste noticia Realmente Y también Que vean que Estos peores rescatistas Son tan importantes Encontrar una niña De 8 años Imagínate Una niña de 8 años Viva Bajo la escombra Imagínate Literal Son cosas que te dejan Sin palabras Y increíble que Estos animales Como dicen algunos Que realmente Para mí son Un miembro más De la familia Siempre voy a decirlo Que pueden dar Muchas alegrías Y a la vez Esto que pasó Te llena de pena Realmente Te llena de pena Para mí Lucho Marcato como héroe Un rescatista increíble Y más que nada México Como siempre Siempre dando una mano A los países Que más la necesita Siempre Sin esperar nada A cambio Sin esperar nada A cambio ¿Algo más que decir? Nada más que decir La imagen Dicen todo La imagen Y las relaciones Creo que dicen todo Cosas que uno Realmente De hecho Que he impactado Con esa noticia De que encontraron A una niña De ocho años Bajo las compras Un pobre gente Imagínense Increíble La muerte del perrito Me impactó un poquito También Obviamente Que algo Creo que para México Y tanto para todos Muy fuerte Que lo he dicho Para mí Queda como siempre Como un héroe Proteo Queda como héroe Literal Nos vemos en el video hermanos Mañana espero Con algo más alegre Nos vemos en la siguiente Gracias muchachos Chau chau Seguen apoyando amigos A Benji Aquí al lado Chau chau